Hola viajeros audiovisuales, bienvenidos a un nuevo video de Chaya Rec Hoy vamos a recorrer un poco Villa Traful Ya recorrimos los 7 lagos, ya llegamos a costas del lago Traful Este valle que está en la región de los lagos En la provincia de Neuquén, entre Villa Langostura y San Martín de los Andes Y tenemos una avenida larga, como de 4 o 5 kilómetros Hasta que encontremos el mirador de los vientos Es un lugar que está 6 kilómetros de acá Yo estoy hospedándome acá, cerca del hotel Alto Traful Que es uno de los extremos de la ciudad El extremo a oeste, donde se está poniendo el sol Son las 6 de la tarde y tenemos una hora para recorrer Este maravillosa avenida y llegar al mirador de los vientos A ver si llegamos a disfrutar de la tardesera allá Llevo conmigo la guitarrita, el dron y la mochila con unos mates Para disfrutar allá de la vista Así que vamos por un nuevo Chaya Rec Estos miradores del lago Traful Están hechos para recorrer por los senderos Vamos a dejar la bici acá arriba A bajar un poco del lago Pero No quiero perder mucho tiempo aquí Porque se nos va el sol Tenemos que llegar al mirador de los vientos Y además que sé que hay más miradores allá adelante Así que Vamos a seguir Rumpiando 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 Estamos en esta especie de mollecito Yo lo visité ayer a este lugar Y está muy bello Quiero que vean cómo estamos de luz No sé si llegamos Tenemos una hora de luz aproximadamente todavía Y este es el paisaje de Villa Traful Hoy el lago está súper tranquilo No hay nada de viento Vamos a A volar un poco el dron si nos animamos Miren que Por acá podemos bajar Y ya ahí se accede al agua Esto debe ser para subirse a los calles Nada, es un puerto Es un muelleciño Vamos a Atravesar esto con la GoPro Con la GoPro Con el dron a ver cómo se ve Con la Boost No hay nada de ver ¡Gracias! 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 Acabamos de pasar a prefectura Ahora estamos pasando a parques nacionales que está al lado Si ustedes continúan por la avenida esta Se van a encontrar con otra parte así como semi despejada Donde vamos a tener comedores por un lado, campings Acá van a poder encontrar a uno de los almacenes Por acá vamos a encontrar también a paseos del lago en pesca Esto es Traful Extremo Acá en Traful Extremo deberíamos venir a contactar al Rasta Que es el que tiene botes para ir al bosque sumergible Todavía no lo conozco Este es uno de los almacenes Por otro lado, acá enfrente a la derecha Vamos a encontrar la estación de servicio Allá y allá al fondo vamos a encontrar el trafuleño Y hasta acá llegó lo que se daba Porque les contaba que acá en Traful hay señal de Movistar Pero no hay datos Te aparece como que hay datos, pero es mentira No hay datos Así que nada, empezó la subida de Ripio Voy a inflar la rueda atrás que la tengo baja Y la subimos También existe la posibilidad de que la caminemos Y está complicada la subida Bueno, como les dije Traful está como en un pocito Como cuando entras de la 40 a bajadas Que es por donde vine yo Y acá que sería como la salida Estamos subiendo de nuevo Pasó un auto rapidísimo Como me preocupa la velocidad que pasan por la avenida Esa asfaltada La parte de esa Pasan muy rápido las camionetas Con un nivel de imprudencia importante Hay muchos campings Muchos campings a la costa Para que sepan los viajeros que vengan También hay cabañas Hay hoteles Es una villa turística Muy bien equipada Y acá Así vienen las camionetas en el camino Cuidado los ciclistas Cuidado, cuidado los ciclistas cuando vienen a Villa Traful Porque andan rápido las camionetas Está complicado Me llenan de tierra mal Que hijos de puta Estamos a costas del lago Como podrán ver Y nuestro objetivo Nuestro destino Si no me equivoco Es por allá arriba Si no es por aquellos de allá Es por los de allá El mirador de los vientos Ese es el acantilado Que antes mencionaba Es que la ruta está hecha mierda Hay mucho pozo Mucho piedra Está relativamente bien En auto más rápido Yo creo que es un desastre En la bicicleta En las bajadas como ahora Vibra muchísimo todo Así que cuidado Aprieten bien los tornillos Llévense herramientas Y hecha Hecha Voy otra vez a una bajada Hay subidas y bajadas constantes No es todo tan en subida Como me dijeran Bueno seguimos avanzando Acá tenemos una curva Y después de la curva Creo que viene la gran subida Hacia el mirador Estamos a aproximadamente Un kilómetro y medio La montaña está acá arriba Es imponente la verdad Está muy cerca Como estamos a las bases De esa gran y super montaña Acá se viene La subida Ya en la curva Está la subida Importante Después de esta curva Que era bastante subida Tenemos esta leve bajadita Ufff Y de nuevo Volvió a subir Así Estamos yendo Al mirador de los vientos En Villa Trajul Y si bueno Hay partes que me bajé Lo estoy haciendo caminando Para no fatigarme Porque me va a querer morir Y todavía tengo que volver Ufff Se me está por escapar el sol En cualquier momento Espero que allá arriba Llegue a tener No sé si llego al sol Creo que ahora viene la subida Más pronunciada y la peor de todas Pero allá puedo ver Si prestan atención Está ahí atrás de ese árbol Vamos a por él Ahora sí Estamos con este paisaje llegando ¿Ves? A 200 metros Es increíble el lugar Ahí está Estamos llegando Esa piedra parece la del Rey León Miren esta montaña acá Vaya el paisaje Muy bueno Muy bueno Mirador Trafful se llama ¿Será el mismo que el mirador de los vientos? Me dijeron que sí Bueno Bad news Miren Nos encontramos con el carnet de DC Mirador de viento no pasar Preventivamente cerrado Miren a dónde está Se está yendo Se está yendo El último auto Para allá sigue El lado Trafful Es para el lado de Neuquén Y me parece que vamos a aprovechar De hacernos los boludios A subir Un poquito nomás Bueno el día que nos tocó Es épico Escucho un auto llegar No sé si pasarán o no Pero bueno ¿Qué esperamos? ¿No? Vamos a subir por el mirador del viento Que esto está suspendido Porque hay una parte que tiene mal la tarima Le faltan un par de tablas Y el mirador llega a esta base Y acá es Guau La otra full Y bueno El drone lo dejé El drone lo dejé allá abajo Con la cama o la bici Así lo veo acá Bueno ya lo vieron pero Como vos te voy a decir Con ustedes El mirador De los vientos Los vientos El drone lo dejé allá ¿En qué es el bronca? Uno El drone lo dejé allá Y el de los vientos La otra fortaleza La otra partilica Quédé en la zona El escuchen Si me sale Quédé en la zona En la zona El drone lo dejé El drone lo dejé En la zona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno viajeros audiovisuales, no pude filmar mucho, se me fue la luz, se me fue el sol, miren lo que es este atardecer de fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la segunda vez, es el segundo video que hay en YouTube donde me hace pasar un mal momento. Pero bueno, estamos volviendo ya en senderito, todavía no es el legal, el oficial, pero este ya es seguro. ¿Palabras? Disfrutando más porque ya estaba re cansado, en otro lugar. Pero no vengan, no vengan recuerden. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.